En el vídeo de hoy voy a convertirme en incógnito para estafar a gente y llamar así la atención de este administrador Tengo las sospechas de que tradea y vende ítems ilegales Así que vamos a investigar a este admin y vamos a descubrir si realmente es corrupto o no Pues bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer en este vídeo es ponernos en modo incógnito Así que vamos a abrir el chat, vamos a poner el comando Disguise player Y tenemos que escoger ahora mismo el nombre por el que la gente ya nos va a conocer ¿Cómo nos podemos llamar? Vamos a llamarnos Facundo con dos os, con tres os Perfecto, Facundo con tres os Ya como veis ahora mismo estoy con el disguise, o sea que estoy como disfrazado con la cuenta de Facundo La gente ahora mismo pues me va a ver como si estuviese conectado con la cuenta de Facundo con tres os Aunque vosotros me veáis con esta skin, aunque aquí ponga de Marci, soy Facundo con tres os La gente me ve de esta manera, tengo como un disfraz Así que ahora mismo estamos en modo incógnito y de esta manera podemos ver si este administrador al que vamos a investigar el día de hoy es corrupto Si vendo objetos ilegales, si los regala o directamente pues son sospechas que yo tengo Es un proceso de investigación muy complicado gente, vamos a estar mucho tiempo aquí Así que lo primero que vamos a hacer chicos es ver el plan El plan es el siguiente, en esta zona voy a construir una casa en la que vamos a vender objetos normales Y luego haré una zona donde supuestamente venderemos objetos ilegales Digo supuestamente porque en verdad va a ser mentira vale, o sea realmente van a ser objetos normales Pero los venderemos como que son ilegales y de esta manera estafaremos a la gente Con un poquito de suerte después de estafar a un par de personas llamaremos la atención del admin corrupto Y será ahí donde tendremos ya que investigar y pillarle chicos Así que bueno vamos a construir la casa, vamos a empezar ya, no se me da muy bien construir Así que tenemos esta zona, así que bueno chicos como no se me da a mi perfectamente construir Vamos a coger una casa del build team y la vamos a pegar por esta zona Chicos, 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 tenemos caso plon que he visto yo que estaba por el build team Me sirve perfectamente, aparte un estilo bastante guapo eh Jolín ya me gustaría a mi construir así de bien, pero no chicos yo me hago casa cubo Pero bueno esta casa nos sirve perfectamente, o sea si, 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 es buena casa chicos Es buena casa, tiene pinta de tienda, de hecho voy a poner aquí un cartelito nada más comenzar Yo ya he hecho tiendas ilegales para pillar administradores Pero esta tienda va a ser diferente porque yo ya he vendido objetos ilegales en mi servidor Para pillar a gente, admin corruptos y todo eso Pero es que esta vez no vamos a vender objetos ilegales O sea, vamos a vender supuestamente objetos ilegales Pero luego les vamos a hacer la estafa porque son objetos normales, ¿no? O sea, por ejemplo, pondremos que vendemos una espada por Sharnes 1000 a un millón O yo que sé, o bloques de diamante o lo que sea Y cuando le demos la espada será Sharnes 5, no será Sharnes 1000 chicos Vamos a poner aquí bienvenido a mi tienda Siéntete libre para comprar Ahí está, perfecto Chicos, vamos a ponerlo un poquito con colores, ¿no? Vamos a coger el color blanco y vamos a coger también, ahí está la tinta de calamar chicos Entonces hacemos así Está bastante bien, ¿eh? Bienvenido a mi tienda, siéntete libre para comprar Perfecto chicos Y la casa es una pasada Nos hemos ahorrado mucho tiempo porque esta casa la he cogido, como digo, del built-in Si no, pues nada, la tendría que haber construido y es un jaleo Y nos viene muy bien chicos Porque yo ahora de repente, pues puedo venir aquí Puedo cogerme unos cofres, perfecto Nos vamos a coger también unos armor stands, perfecto Item frames, item frames chicos Item frames ahí con luz, que esto es mono Vamos a empezar a poner pues, yo que sé, por esta zona podemos poner así cofrecitos Tal como que estamos vendiendo cosas Vamos a poner aquí cosas normales de primeras, ¿vale? O sea, objetos normales Solo quitamos, perfecto Como que es una tienda normal Completamente normal Todo legged De hecho vamos a poner también por aquí algunas armaduras Pero las voy a colocar en la parte de arriba chicos Vamos a colocarlas en la parte de arriba Ahí está, perfecto Ostras, es que esto está un poquito mal, ¿eh, gente? Vamos a quitar esto Perfecto, hacemos un poquito de remodelación No hay ningún problema Y las vamos a colocar por aquí mismo Ahí está Chicos, armaduras Tenemos armaduras ¿Qué armaduras podemos vender? Deberíamos de coger Pues mira, vamos a coger un kit cobra, por ejemplo Vamos a colocar el kit cobra Perfecto Vamos a poner otro por aquí Perfecto Debería vender los picos De momento los picos me da un poquito igual Vamos a coger aquí esto Y vamos a poner Eh, kit cobra Perfecto Cogemos también un cobra plus Eh, vamos a tener aquí un par de armaduras cobra plus Y luego la estrategia sería Eh, podríamos coger también Algún viper o un viper plus Son de los kits más chetados del servidor De hecho los podéis conseguir si tenéis rango Y ya sabéis que hay una tienda con descuento Si no tenéis rango chicos Aprovechad Hay 10% de descuento en la tienda para pillar rango Y así tendréis acceso a estos kits A ver, realmente no voy a vender muchas más cosas Vamos a poner aquí a lo mejor unos kits Vamos a poner unos viper Pero como que están un poco agotados Unos viper plus Ahí está, como que están agotados chicos Kit viper plus, perfecto Y vamos a poner simplemente Eh, como que está un poquito vacío ¿Sabes? Como que la gente ha venido a comprar Y se lo ha llevado Como que hay dos ahí como que la gente ha comprado Y llamamos un poquito la atención Genial Vale, vamos a poner la parte de abajo Con esto ya casi estaríamos Eh gente, con esto ya casi estaríamos ¿Qué podemos vender? Porque claro, quiero poner objetos normales Chicos, ¿qué podemos vender? Unas patatas, unas flores Algo random, eh O sea, como que esto es una tienda completamente leggy Unos diamantes, unos totems Ahí está, perfecto Unas manzanitas Unas flores aquí super random Chicos, también yo que sé Unas saplings mismamente Ahí está, ok La gente va a flipar cuando llegue a esta tienda La verdad Va a decir Pero que narices está vendiendo este hombre Caña de azúcar Que la gente tiene un montón Por aquí Cactus Objetos que son muy fáciles de conseguir ¿No? Porque al final la gente también tiene granjas de cactus Ya está, perfecto gente Perfecto No voy ni a rellenar los cofres Porque no van a tener permiso para abrir los cofres Entonces Si nos compran cualquier objeto Lo saco yo del creativo Y ya está chicos No hay ningún problema Ya digo, esto no es lo importante Porque ahora ya que tenemos hecha la tienda legal Hay que hacer la tienda supuestamente ilegal Donde vamos a vender supuestamente armaduras Ilegalísimas con encantamientos Que no se pueden conseguir aquí en el servidor Y que obviamente devolverían el jugador más poderoso En todo mi servidor de Minecraft Entonces Debería de hacerlo un poquito escondida ¿No? Tendríamos que hacer un mecanismo de resto para esconderla Como siempre hacemos Y es lo que vamos a hacer chicos Así que Piense un poquito donde hacerla Y volvemos Ok chicos Os explico rápidamente ¿Veis esta palanca de aquí? Pues cuando le damos a esta palanca Se abre una zona secreta aquí Que es donde está nuestra zona De objetos completamente ilegalísimos Como veis Es una zona bastante guapa Todavía no he colocado nada Así que voy a colocar ahora los cofres Y ya estaría chicos Tendríamos la zona completamente ilegal Tampoco voy a colocar muchas cosas Es decir Voy a colocar a lo mejor 3, 4 cofres Ya está A lo mejor pongo agotado O lo que sea Lo dejamos así Porque aquí hay un par de objetos ilegales Entonces vamos a poner unos item frames Importantísimo Vamos a colocar unas espadas Por ejemplo Pues de diamante Tampoco vamos a coger las de obsidiana También un pico Un hacha Entonces lo voy a encantar Con un encantamiento súper básico Charnes 1 Este le metemos eficiencia 1 Y a este también eficiencia 1 Entonces Vamos a poner que realmente Los encantamientos Son yo que sé Charnes 100 Eficiencia nivel 255 Da un poquito igual El caso es que si La gente lo ve así visualmente Y pones un cartel Y pones a la de repente Eficiencia nivel 255 Esto chicos Esto chicos La gente se lo cree La gente se lo cree Obviamente Luego ya pues me las apañaré yo Para que Vamos a poner charnes Aquí está Perfecto Charnes nivel 255 Ya me apañaré yo Para que la gente se lo crea Pero sí, sí, sí Nos estamos volviendo Unos tremendos estafadores En mi servidor de minecraft Chicos Así vamos a pillar Si el admin es corrupto o no Y ya estaría Aquí le hemos metido Looting nivel 255 Eficiencia nivel 255 Bueno, en fin, gente Cositas Luego realmente es mentira Fijaos que no tenemos Ni un objeto Y el que tenemos aquí Eh, espérate Ahora, el que tenemos aquí Chicos Tiene eficiencia 1 O sea que realmente No estamos vendiendo Nada ilegal Chicos Nada completamente ilegal Es solo para estafar a la gente Y de esta manera A ver si llamamos la atención Del administrador Ahora empieza lo divertido Porque claro Voy a tener que avisar Tanto por el discord Como por El chat de minecraft Que estoy pues Vendiendo objetos secretos Claro, no puedo poner yo Que estoy vendiendo objetos ilegales Porque como ponga que estoy vendiendo objetos ilegales Va a venir de uno el administrador ¿No? Queremos llamar un poco la atención Pero de ese administrador Que está conectado Tampoco quiero yo llamar la atención Aquí yo que sé De Iván o de Nulox Bueno, aunque realmente me da igual Si es que soy el dueño del servidor Si es que puedo hacer lo que quiera Pero ya me entendéis Vamos a hacerlo un poquito más calmado ¿No? Voy a poner Vente Vendo ítems muy chetados Por encantamientos secretos Vamos a poner entre comillas Ahí está Secretos Como dando a entender Que son un poco ilegales TPA Quien quiera comprar Y lo voy a poner también Por el discord Vale Que si no estáis en el discord Chicos Ya podéis entrar al discord De HydraCraft Lo que pasa Que lo voy a hacer Con otra cuenta Que yo tengo aquí Y de esta manera Pues no sabrán Que realmente soy Marci ¿No? O sea Todos Soy Facundo Soy Facundo Chicos Estamos en modo encobrid ¡Oh! Hola Estoy interesado Tenemos el primero Se llama Jaimito13 Vale, vale, vale Vamos a responder gente Le vamos a responder Hola Manda TPA Vamos a ver si de verdad Acepte nos manda TPA Si de verdad está interesado Y puede que tengamos La primera víctima Chicos El primer cliente El primer cliente En la tienda Que acabamos de crear aquí En unos minutos Vamos a ver si funciona Ok, me pone que viene Que va, que va Que va a mandarme TPA De haberme mandado ya directamente En vez de poder me voy No sé chicos Yo creo que Jaimito No sabe mandarme TPA Le voy a mandar yo un TPA Jere TPA Jere Jaimito13 Ahí está A ver si acepta ahora mismo Yo me he mandado a TPA A lo mejor ya no está interesado Tiene mucho sentido gente O sea, vamos a perder A nuestro primer cliente No me lo puedo creer No me lo podría yo creer ¡Oh! Chicos Nuestro primer cliente Se llama Jaimito13 Ahí está Perfecto Pues nada Le voy a enseñar los carteles Bienvenido a mi tienda Ahí está Ahí está Siéntete libre Siéntete libre para comprar Se lo vamos a poner Hola bro Bienvenido Te enseño la tienda Ahí está Perfecto Le vamos a decir que bienvenido Que le enseñamos la tienda Y todo lo que vendemos Ha tenido que flipar Con la pedazo de construcción Que he hecho yo en 5 minutos Que he sacado el víctime en un momento Ha tenido que flipar Está muy bonita la casa Para que podamos hablar mejor Que por MSG Vente a sala 1 de Hydra ¡Uh! Chicos Me mola Voy a tener que ponerme Modulador de voz Porque claro Yo soy Facundo con tres ojos Como entre con la cuenta de Demarcy O entre con otra cuenta Con mi voz Me van a reconocer Estamos en modo incógnito Vale pues chicos Vamos a entrar al Discord Con otra cuenta secundaria Y me pongo el modulador Para que no me reconozca la voz Gente A ver enséñame un poco la tienda Bueno aquí ven los carteles Bienvenido Y siéntete libre Para comprar lo que quieras Vale Jaimito No sé si tienes dinerillo y tal Podremos negociar los precios Acabo de abrir eh Recientemente Lo que pasa que ya estoy teniendo Mucha clientela Vente vente por aquí Pasa sin miedo Vale pues te muestro un poquito Lo que tengo por aquí A ver enséñame Vale aquí tienes diamantes Estoy vendiendo tótems Estoy vendiendo también Pues tengo aquí unas capels Estoy vendiendo un par de flores Caña de azúcar Cactus La verdad que son objetos Bastante complicados de conseguir ¿Tú me estás vacilando? Mira Estos objetos que son los más sencillos Sí o sea estos objetos Son súper complicados de conseguir bro ¿Tú sabes de qué granja Está sacado este cactus? De la granja del mismísimo Marci ¿Este cactus? ¿Tú sabes cuánto vale este cactus? ¿Me estás vacilando? Sí bro pero Déjame que saque cactus Espérate Mira mira este cactus bro Este cactus Lo hemos sacado de la mismísima granja De Marci Esto no se puede conseguir ahora mismo Es que no se puede conseguir Una granja que incluso ya cerró Cerró ya pero Son cactus muy complicados de conseguir Y aquí tenemos flores También de la antigua casa de Marci Estas flores son muy complicadas de conseguir Pero bro Me estás tomando el pelo Me voy a ir tío Pensaba que ibas a vender algo Algo que estuviera bien Pero no Vamos a mostrarle la sala Gente vamos a mostrarle la sala Todo lo que te he contado es verdad ¿Vale? Pero te voy a enseñar una sala Que es completamente secreta No se lo puedes decir a nadie A ver si es verdad Que me pones a una rosa No no pero de verdad O sea no te puedo pasar un documento Para ¿Sabes? Para que me firmes Y que no reveles información Y todo eso Pero prométemelo Por favor No vas a decir nada ¿Verdad? No diré nada Pero vaya Mira 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 Jaimito atento Yo si rompo esto de aquí ¿Vale? Y le doy a esta palanca Se abre una zona secreta Se abre una zona secreta Justo aquí Que si saltamos Salta no te preocupes No es trampa ni nada Vale Ahí está Aquí tenemos la zona Aquí tenemos lo mejor de la tienda Hachas Espadas Tenemos eficiencia Con encantamientos Secretos Entre comillas Porque claro No podía decir ilegal Que si no nos pilla el admin ¿Sabes? De hecho te lo puedo demostrar O sea Si quieres te hago una prueba Por si no te lo crees Y todo eso De hecho esta espada Que vendemos con Sharnes Nivel 255 También tiene knockback ¿Sabes? O sea tú esta espada Ahora mismo la compras Y serías de los más tochos O sea aparte de que te mata de un hit Ahí lo ves Te mata de un hit También tiene knockback Aunque bueno De poco te sirve Porque matas a todo el mundo de un hit Te mando Te mando TPA de nuevo No te preocupes Pero yo te quería mostrar los objetos Para que te fíes ¿Vale? Para que veas que esto Pues no es estafa ni nada Sí gente Es estafa Es completamente estafa El último Esto me puede venir de perla Para vender todo De hecho también tengo un palo También tengo el palo Que ya digo Tiene knockback nivel 255 Mira sales volando Es que ni siquiera te puedes acercar a mí Pero ¿y eso cuánto vale? Podemos negociar Este palo ahora mismo Está valorado en unos 3 millones ¿Vale? Y luego ya pues si quieres una espada Podríamos ver Porque claro Las espadas son bastante tochas Yo te la puedo vender Mira te puedo hacer una oferta Ya que me has caído bien Jaimito Hemos hablado por aquí en Discord 2 millones La espadita con Sharnes nivel 255 ¿Qué te parece? Sí, 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 sí Te parece bien Te parece bien Mira de hecho Es que tenemos tanta clientera Que ya el cofre Nada O sea Nos queda la de Sharnes nivel 255 Con knockback Esa la vendemos más cara 10 millones No sé si tienes ese dinero No tengo tanto Vale pues nada Entonces te vendo esta de aquí nada más Esta es que el cofre está Solo hay esa espada O sea tenemos tantos clientes Que ya te tengo que venderla Del mostrador ¿Sabes? Dándame el pago Eran 2 millones y medio No 2 millones Habíamos acordado ¿Verdad? Chicos se viene la primera estafa Vale vente Vente por aquí Espérate Vamos a subir Vale perfecto Vamos a cerrar aquí esta zona No se puede enterar nadie O sea ya te lo he dicho Esto es secreto Vale 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 Ya no digo nada Perfecto Colocamos aquí Aquí no hay nada Vale pues nada tío Si quieres la espada Mándame el pago Y te la doy Voy a tirar fuera Voy a tirar fuera Voy a por una puerta de hierro Oh me acaban de llegar Los 2 millones Vale perfecto Vente por aquí bro Ahí la llevas Muchas gracias bro Por comprar Te la he tirado ahí ¿Vale? Ok Me acabas de estafar 2 millones Que me he tenido que vender un montón a codex Para conseguirse dinero Eres un estafador O sea mírate los encantamientos No es que salen así Pero realmente los encantamientos están Aunque tú los veas están Bueno bro Muchas gracias Vale no olvides de poner una review 5 estrellas de mi tienda ¿Ok? Venga bro Me va a reportar En verdad es lo que queremos Nuestro objetivo es que nos reporte para llamar la atención del admin corrupto ¿No? Madre mía No le vamos a abrir chicos Yo me voy Yo no quiero saber nada Yo me voy para arriba Realmente puede entrar por diferentes zonas O sea fíjate Puede entrar si quisiera Pues nada gente Voy a esperar a que se aburra de estar aquí Cuando se vaya Pues voy a poner de nuevo otro mensaje Y seguimos vendiendo objetos Hasta que llamemos la atención del admin corrupto ¿Qué tal Jaimito? Muy bien ¡Oh el admin chicos! No me lo puedo creer Es David El admin que estamos esperando El admin que yo creo que es corrupto Gente Madre mía Madre mía Te voy a decir ¿Qué haces aquí? Ostras gente A ver lo bueno es que no tengo nada ilegal Vengo a revisar tu tienda Uy 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 No hay problema gente O sea realmente no Los cofres están completamente vacíos No estoy vendiendo ni siquiera nada ilegal Entra Discord Hay gente Y si no quiero Ojito El más rebelde Madre mía Como es Facundo El más rebelde del servidor O te baneo perma Ostras gente Hay que entrar eh Hay que entrar Vale 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 vamos a entrar gente Vamos a entrar al Discord Vamos a ver La verdad es que eres libre de revisar lo que quieras Yo soy un jugador ejemplar aquí en HydraCraft Un jugador ejemplar Pero bueno realmente que estás buscando Como ves tengo tantos clientes Que ya me quedo sin objetos que vender O sea he vendido todo casi Todo es este Claro es una tienda bastante conocida en el servidor Abrió hace poco pero Tengo muchos clientes fieles Pero nos han llegado varios reportes Varios reportes gente Y solo he estafado una persona Pues voy a hacer una revisión más a fondo de la tienda Vale si si quieres te enseño A ver que hay Se ha puesto un KM3 gente No 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 hace falta que enseñes Se ha puesto un KM3 Me van a pillar 100% eh Me la han pillado ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Hay una habitación abajo? Ah si 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 claro claro O sea es como la parte VIP Esto es solo para la gente que paga mensualidad ¿Sabes? Es como el Facundo VIP marketplace Primero Si vendieras esto tal cual así Con estos encantamientos Ya pero es porque me he equivocado Quería poner eficiencia Si 5 o 1 Entre 1 guión 5 Y le he dado como 2 veces al 5 ¿Entiendes? Y al final se ha puesto 155 En todos los acciones de falla Si 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 O sea es que mi teclado está roto No funciona el guión O sea realmente esto es eficiencia 2 guión 5 Y luego 5 ¿Entiendes? Y esto es eficiencia lo mismo Esto es lo mismo Es decir realmente Había que poner un guión entre medias Pero es que no me funciona El guión en el teclado Oye escúchame ¿Entonces todos los clientes que nos han llegado? Si he vendido cosas Es que sabes Yo tengo muchos clientes Estaba pensando que Que claro Podríamos vender tú y yo O sea tú me podrías dar estos objetos ilegales Y los podríamos vender Bueno la intención no la tengo como tal Pero si tú me das los objetos ilegales Podríamos hacer alianza Y podríamos venderlos ¿Tú me entiendes? Y sacar mucho dinero ¿Y lo que ganaría cambio? Bueno vamos 50-50 O 60-40 Es decir te llevas una parte De lo que generemos Yo tengo una tienda muy conocida Que lleve poco tiempo abierta Tengo muchos clientes Entonces al final Vamos a vender los objetos ilegales Que tú me des en mi tienda Y de esta manera Sacaremos dinero Por ejemplo Me han comprado un pico por 2 millones ¿Sabes? En el servidor Ah hidracoins No a monedas Claro son hidracoins Claro Pero es que yo solo trabajo con Paypal Lo sabía gente Lo sabía Lo sabía 100% Lo sabía Se le ha lanzado bien Lo de la sidracoins Bueno a ver Yo es que solo trabajo Con gente con la que tengo Bastante confianza ¿Qué quieres que te diga? Y yo contigo no tengo esa confianza Escúchame ¿Y cómo me puedo ganar tu confianza? Déjame que te demuestre mi lealtad Te tengo unas pruebas preparadas Te las podría hacer Y si las logra superar Podría ganarte mi confianza ¿A qué manera de ganarse la confianza Es esa gente? No lo entiendo Ah vale ¿Te mando TPA o cómo? Eh vale TPA David Ahí te he mandado Pues es bastante sencillito O sea un parkour Tan sencillo Eh eh Pero no me tires bolas de nieve No me tires bolas de nieve ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah pero muy sencillito Igualmente Ya está el primero superado David Pero si no tengo ningún kit O sea no tengo ni siquiera espadas Ni nada ¿Una espada de madera? ¿Y armadura? Dale dale ya Estoy preparado David Vamos a ello Te voy lanzando manzanas Bueno bueno Me lo estás facilitando David Como se nota que quieres trabajar conmigo ¿Eh? Como se nota que quieres trabajar conmigo Me lo estás facilitando mucho Eso es lo que tú crees Porque ahora Cada vez salen más bichos Vale pero con calma Con calma David Con calma Pero te has cebado Te has cebado que flipas Te has cebado que flipas Te has cebado que flipas ¡Oh! Ven tengo espada de hierro Tengo espada de hierro Si matas al zombie de armadura Puedes conseguir su armadura Ya ya de hecho La acabo de conseguir No pongo armadura Nada ya está Ya está Ya está Te pongo a bailar David Te puse a bailar David Pues bienvenido a la última prueba ¿Esto qué es? ¿Otra arena? Es la última prueba de todas La más difícil ¿Y por qué es la más difícil? Porque tiene que ver Con un PVP Contra mí Cuando quieras Venga Una Dos Tres Vamos a ello Te puse a bailar David ¡Ah! Tramposo Tramposo ¿Qué es eso? Pero que no pasa nada Si estoy lejos ¿Sabes? En plan es pasar la fácil Mira Pero estás haciendo trampas Estás haciendo muchas trampas David Te puse a bailar David Te puse a bailar David Te puse a bailar ¡Es un palo ilegal David! Las normas me dan igual David O sea hay que ser legal Ven, 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 ven Claro yo no puedo volar Ni tengo ese palo Con encantamiento knockback ¿Sabes? ¡Oh! Te puse a bailar David Nada Pues vamos a trabajar juntos ¿No David? Podría llamar ya socio Pues tío, efectivamente Ese soy yo Tengo más de un 60-40 Porque al fin y al cabo Sin mí no tendrías Echa ganancia Ya, pero al final Yo tengo los clientes ¿Sabes? Y si pasa cualquier cosa Me la juego a que me baneen a mí Tú estás cubierto O sea nada Yo te voy a banear Ah, me parece bien Me parece bien Ok, 60-40 Pues nada Si quieres empieza a rellenar los cofres Con los encantamientos que salen ahí Rollo 155 255 Y yo voy a ver si ya encuentro Los primeros clientes por Discord ¿Ok? Voy a quitarme el disguise, gente ¡Los está encantando! ¡Los está encantando, gente! Son completamente ilegales Ahora mismo soy de Marcy de nuevo ¿Veis que ya no sale lo de Facundo abajo? Voy a quitar el modulador también Voy a quitar el modulador ¿Eh? ¡Pero si, 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 si ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué? ¡David, David! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Eh! Te acabo de pillar Te acabo de pillar los objetos, bro No los quemes Te acabo de pillar ¡Madre mía! ¿Pero qué estás haciendo, David? No, no, te cuento Chipsuario tenía cosas ilegales Yo venía quitárselas ¿El Facundo? ¿El Facundo, este? Pero yo era Facundo Estaba en modo incógnito Necesitaba pasta Para salir para la calle Con mis panas y todo eso No tenía dinero Soy admin Tenía esa ventajilla Y tampoco Eh, eh, eh David ¿Eres admin, has dicho? Eras admin, David Eras admin Ya no eres admin Te la acabo de quitar Nada, 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 nada No me cuentes historias, David Estás expulsado ¡Fuera! ¡Qué barbaridad, gente! Y esto no termina aquí Esto no termina aquí, gente Nos vamos al spawn Vamos a poner aquí justo Aquí justo En el medio, en el medio Ahí está En el medio, más o menos Uy, uy, uy Lo que se viene, gente Uy, lo que se viene Vamos a traer aquí Al admin corrupto ¡Tepjere! ¡David, David! ¡Le traemos aquí! ¡Al admin corrupto! ¡Chicos! ¡Le están tirando todos Bolas de nieve! Tremenda investigación Que hemos hecho hoy ¡Madre mía, gente! Tremendaastes ¡Cuál fue! Traban ¡Por la pez! ¡Vamos! No ¡Music ¡Gracias!